Con la participación inusual de más de 130 diputados, el Congreso de la República logró avanzar en la agenda legislativa. Y decidió enviar a la Comisión de Gobernación los estados de calamidad. La alianza entre el Partido Patriota y Líder se evidenció nuevamente en el Congreso de la República, en donde sorpresivamente fueron más de 130 los congresistas que llegaron puntual a la sesión programada a las 14 horas. Con una moción privilegiada se cambió el orden del día y los diputados, en su mayoría de líder y patriota, votaron para que los estados de calamidad fueran enviados a la Comisión de Gobernación, pese a que la Corte de Constitucionalidad ya había establecido que el Pleno debía conocer, ratificar, modificar o improbar los mismos. Esta decisión no fue del agrado para diputados de bancadas minoritarias, quienes interpondrán acciones legales. Además, se quejaron porque la Junta Directiva sometió a discusión reducir a un minuto el uso de la palabra. La discusión del acuerdo gubernativo del Estado de calamidad se traslada a una comisión porque claramente esto es prohibido. Se debe discutir aquí ampliar, aprobar o improbar o modificar. Lo contrario es prolongar un estado de calamidad que se ha ampliado. En un caso ocho veces, en otra cuatro. En un solo acto, el día de hoy usted ha estado violando la Constitución en varios momentos, definitivamente. Usted, aquí se la enseño, señor presidente, porque usted ha sido un defensor de la libre expresión y hoy también la cuarta. Lamentamos porque están utilizando un mayoriteo para trasgredir la Constitución. Esos diputados que votaron a favor de esto que se hizo ahorita van a ser acusados por desacato a la Constitución Política de la República. A pesar que diputados del líder no se presentaron al Congreso por 17 sesiones consecutivas, argumentando que esperarían un informe respecto al gasto de los estados de calamidad, hoy aprobaron que estos fueran conocidos por una comisión para que quedaran vigentes, permitiendo la compra por excepción al gobierno central. Los jefes de bancada del Patriota y líder negaron que exista una agenda pactada por ambos grupos. Junta directiva no podía enviarlo a comisión como junta directiva, sino que el pleno tomara las decisiones, dice la resolución, que el pleno tome las decisiones correspondientes. Y este día el pleno tomó la decisión de enviarlo a comisión. Tomamos la decisión hoy porque podríamos haberla tomado para el jueves o pudimos tomarla para el jueves pasado. ¿Pero por qué hoy y no antes, diputados, si al final la enviaran a comisión? Porque hoy nosotros así lo quisimos hacer. A pesar que después de dos meses no se habían logrado los consensos y la agenda se encontraba estancada, quedará a esperar si continúan los acuerdos el próximo jueves, cuando se convoque de nuevo a los diputados, para entrar a conocer al menos cinco temas pendientes. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. Por otro lado, la diputada Delia Bach denunció que el recién nombrado director adjunto de la Policía Nacional Civil, Ronnie Tubac Pérez, tiene una demanda interpuesta por negación de pensión alimenticia, además de amenazar de muerte a su ex esposa, aseguró. Ante esto, la congresista solicitó a las autoridades brindarle medidas de protección. Intentamos obtener la postura del funcionario, pero no fue posible. De acuerdo a Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, él se encuentra fuera del país. El señor Tubac está denunciado por una negación de pensión alimenticia. No sé si usted lo sabía, y una persona como él, que tiene denuncias, no debería de ocupar un puesto tan importante como es el segundo a bordo de la PNC. Además, se le pidió medidas de seguridad, y lo hablo como presidenta de la Comisión de la Mujer, se le pidió medidas de seguridad para la señora ex esposa de él, y tampoco las medidas de seguridad han sido dadas. Vamos a otro tema. Francisco García Gudiel, defensor de Efraín Ríos Montt, queda suspendido de toda actividad jurídica luego de que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala resolviera dar a lugar las denuncias por ofensas verbales en contra de la jueza Yasmin Barrios en el 2013. Yo le puedo asegurar con puntos y comas, esta mujer ya tiene la sentencia. Seguro estoy. Y estos títeres no saben nada, estos dos tontitos, esos no opinan nada, ahí la que manda es ella. Los otros dos. Y la otra, el odio que tiene contra mí, no la va a dejar resolver justa y ecuánimemente, porque me detesta la tipa, ni la soporto yo a ella, ni ella me soporta a mí. A mí me da náusea verla. A raíz de esta actitud y declaraciones con comentarios peyorativos que el abogado Francisco García Gudiel hizo al referirse a la jueza Yasmin Barrios y a otros dos jueces durante el juicio del general retirado, José Efraín Ríos Montt, en 2013, el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, interpuso una demanda el 16 de mayo de ese mismo año, calificando las expresiones de García Gudiel como una falta de respeto. La denuncia se basa en violaciones al Código de Ética. Él comete, para resumir, dos hechos principales. Uno, cuando está en el debate y la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A pide que se salga del proceso por cometer faltas dentro del juicio, él alega y arremete en contra del tribunal. Pero el otro asunto es que él, sabiendo, tal y como lo dijo, sabiendo que él tenía enemistad con la presidenta del tribunal Yasmin Barrios y que tenía amistad con otro de los jueces del tribunal, aún a sabiendas de eso, él asume la defensa de Ríos Montt y del otro general implicado o acusado. El abogado presentó diversos amparos para obstaculizar el proceso, lo que evidenció aún más la actitud agresiva de García Gudiel contra la jueza Barrios, actos que motivaron su suspensión. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, tras casi dos años de presentada la solicitud de suspensión, emitió un fallo definitivo que lo suspende de cualquier ejercicio judicial. La decisión final de sancionarlo y de sancionarlo con la suspensión de un año para que no pueda ejercer sus profesiones de abogacía y notariado, también se le ha impuesto la sanción de publicar el fallo en uno de los medios de comunicación escritos del país, y una última sanción pecuniaria, o sea, en dinero, de 5.040 quetzales. La resolución aún está sujeta a apelaciones. De ser presentadas, deberán ser conocidas por la Asamblea del Colegio de Abogados. Una vez que el colegio, la Asamblea del Colegio de Abogados, haya ratificado, en el mejor de los casos, la sanción, habrán tres días para que las partes puedan apelar en la resolución de la Asamblea. Se trató de localizar al abogado Francisco García Gudiel para obtener su postura. Sin embargo, tras diversas llamadas telefónicas, fue imposible obtener su reacción. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Pasamos ahora a Noticias del Mundo, donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, logró en las elecciones de hoy un empate de último momento con sabor a triunfo frente a su rival del Partido Laborista de Izquierda, Isaac Herzog. Las proyecciones difundidas poco después del cierre de las urnas a las 10 horas locales mostraron a Netanyahu y a Herzog con 27 escaños cada uno en el Parlamento Unicameral de 120 asientos. Este resultado seguramente abrirá una intensa danza de negociaciones para intentar formar un gobierno. En más del mundo, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó de la muerte de seis personas, entre ellas tres niños en un ataque con bomba de gas. El Observatorio de Derechos Humanos reportó la muerte de una familia durante un ataque con bomba barril en Siria. Según la organización con sede en Londres, tres niños, sus padres y su abuela murieron asfixiados. La cantidad de heridos es de aproximadamente 170 personas y unos siete muertos. Una familia en su casa, donde cayó el barril. Los activistas sospechan que el ataque fue lanzado por el régimen de Bashar al-Assad. Equipos médicos explicaron que las víctimas fueron intoxicadas por un gas, posiblemente cloro, que salió de la bomba lanzada en la localidad de Sarmin, en el noroeste sirio. Las fuerzas del gobierno ya han sido acusadas de usar cloro, un agente tóxico que puede servir como arma química en ofensivas contra civiles. En enero, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas denunció que el gas de cloro fue utilizado en 2014 en tres ataques que mataron a 13 personas. En aquella ocasión no se atribuyó ninguna responsabilidad. Por otro lado, Estados Unidos e Irán prosiguieron en Suiza sus negociaciones sobre el programa nuclear iraní en medio del escepticismo occidental sobre un acuerdo antes de fin de este mes, pese a que Teherán anunció un consenso sobre cuestiones técnicas. Después de 12 años de tensión y 18 meses de negociaciones, Irán y el Grupo 5 más 1 se han dado hasta fin de mes para alcanzar un acuerdo político. El grupo, formado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, quiere garantizar que la República Islámica no tenga jamás la bomba atómica. Para ello, el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su homólogo iraní, Mohamed Yabaz Zafir, se reunieron este martes por segundo día consecutivo en Suiza. Aunque mientras los iraníes se muestran optimistas sobre las cuestiones técnicas, norteamericanos y europeos son más escépticos de llegar a un acuerdo político en los próximos días. De lograrse este pacto, se levantarían sanciones internacionales impuestas contra Teherán por enriquecer uranio. Tras un acuerdo provisional en noviembre de 2013, los 5 más 1 e Irán postergaron dos veces el plazo límite para uno definitivo. Pero esta vez Washington ha advertido que no habrá más prórrogas. Al cierre en este noticiero, la imagen de La Dolorosa recorre el barrio El Gallito en el cuarto domingo de cuaresma.